...la ganadora, la ganadora que se llama... ...Elisandra Varela de Andresito Misiones. Una dama ganó el torneo de pesca de integración. No solo se ganó, se ganó esta lancha, se ganó esta lancha, además de esta hermosa criatura que tiene por hijo. Y está muy feliz, ¿estás muy feliz? Obvio, muy feliz estoy por ganar todos los premios. ¿Hace cuánto pescás, Alejandra? La primera vez. La primera vez, una suerte principal, pero tenemos el varón de la familia que la inició seguramente en este deporte que se llama... Peterson, Julio Alfredo. Peterson, lo iniciaste y, por lo que veo, el enano va a ser un gran pescador, ¿no es cierto? Así es, debe ser un buen pescador. Que lo disfruten realmente. Una ganadora, una dama, para que vean los machistas que se pueden. Felicitaciones. Gracias, gracias. Felicitaciones realmente. Gracias.